Chura mañana volvemos juntos desde la señal de Canal 9, estamos en Canal 9 compartiendo juntos una hora más que está iniciando a partir de este momento, nuestra tercera hora en la revista Chura Mañana. Y la tercera hora viene cargada de cultura y de arte, se acerca la fiesta de Guadalupe en octubre y este lunes se acerca también esta exposición muy interesante que es de la fiesta de Guadalupe, una exposición que nos muestra plasmada la tradición en fotografía. Una de las fiestas por supuesto muy marcadas dentro del calendario y entre ríos que tiene ya de por sí esta magia en su naturaleza, en la esencia misma de la fiesta que seguro es por supuesto inspiración para uno de los mejores también fotógrafos que tenemos en Talige y que hoy lo vamos a entrevistar. Claro que sí, está con nosotros, él es Eric Conselman y nos presenta esta novedad. El lunes en la Casa de la Cultura una exposición fotográfica de la fiesta de Guadalupe, esta fiesta característica de Entre Ríos. Eric, bienvenido a la revista. Muchísimas gracias y muy buenos días, gracias por la cobertura y estoy aquí sobre todo para invitar a la gente a que venga a mi exposición de fotografía que estoy realizando este lunes 16 en la Casa de la Cultura. Es realmente alucinante esta fiesta y me encantaría poder compartirla con el resto porque esa es la intención, uno hace fotografías y poder compartir. Claro que sí, bueno está acabando ya nuestra fiesta grande, ya se produjo el encierro de San Roquito, el martes, quedan algunos lugares todavía en los cuales se sigue festejando San Roque como Lazareto, pero ya a partir del mes de octubre estamos con esta hermosa fiesta que es la fiesta de Entre Ríos. La fiesta de Entre Ríos es la fiesta grande de Entre Ríos en todo caso con la Virgen de Guadalupe, una fiesta que moviliza miles de personas. También en Entre Ríos. Estas imágenes nos muestran un viaje visual por la cultura. Sí, tuve la suerte de poder ir a la fiesta hace un par de años y documentar toda la parte de la ceremonia, el último día donde suceden todas las cosas en la fiesta de Guadalupe. Y en base a eso hice un proyecto igual para poder enviarlo a la Fundación del Banco Central de Bolivia. Ellos son los que están financiando esta exposición que creo que es importantísimo poder compartirla, que la gente que no conoce venga a conocer. Y los que son residentes entre Rianos o la gente que también forma parte de la fiesta y están en Tarija, que también vengan a reconocerse en las fotos, que vengan a estar conmigo, conversar. Y una característica especial que va a tener esta exposición es de que luego de la inauguración va a haber un conversatorio para hablar sobre la fiesta, sobre las características que tiene, las particularidades, por eso estoy invitando a personalidades para que sea una experiencia inmersiva, no solamente sea ver las imágenes, sino que la gente que sabe explique de qué trata, por qué los atuendos, por qué esa teatralización de luchas, por qué la devoción a la Virgen. Entonces va a ser una experiencia interesante poder estar el lunes en la exposición para poder compartir esa otra faceta más. Por supuesto. Tenemos una exposición bellísima que no hay que dejarla pasar, es esta exposición de Eric Conselman. ¿Cuántos años ya en la fotografía, Eric? Yo creo que a nivel, a un nivel digamos profesional, un poco más de 15 años, ya llegando a los 20 años de hacer fotografía. Y esta es una de las facetas que más me gusta, que es la fotografía documental. Durante años también hice fotografías de la fiesta grande de San Roque, y pude hacer también una exposición que fue itinerante, estuvo en Santa Cruz, en Potosí, en Sucre, en La Paz, incluso llegó hasta la Argentina, muchos años antes de que se nombre patrimonio, ni siquiera se hablaba de eso. Entonces tengo la esperanza, igual, de que esta exposición sea como un impulso para que las autoridades o las personas que estén involucradas en el área de cultura, empiecen a darle un mayor realza a esta fiesta para convertirla también en un patrimonio nacional y luego, al siguiente paso, postularla para la UNESCO, ¿no? Sería hermoso. Claro que sí, por supuesto. ¿Cuánta gente has percibido en estos... Tú estuviste hace dos años en Entre Ríos. ¿Cuánta gente has percibido que llega como un turismo vivencial a Entre Ríos? Es muchísima gente, creo que no sabría calcular la cantidad, son miles de personas que llegan y una experiencia como fotógrafo que te puedo contar, anecdótica, es de que como todo está sucediendo en torno tuyo, hay que estar un poco más atento a las cosas que suceden porque no es como ver una entrada, digamos, folclórica o como ver la peregrinación de los chunchos en San Roque que tienen un circuito y en el día del encierro están todos reunidos y se puede más o menos prever dónde vas a estar tú para poder hacer las fotos. En cambio, aquí en la fiesta de Guadalupe están sucediendo tantas cosas al mismo tiempo que hay que estar un poco más atento, ¿no? Porque mientras están los caballos, la gente con la virgen, o sea, está todo sucediendo en torno tuyo y entonces hay que estar un poco más atento, es más desafiante, ¿no? Es muy linda esta fiesta, la fiesta de Guadalupe que la vamos a poder ver en estas imágenes, imágenes muy emotivas también, que nos muestran una tradición y lo que estas imágenes tienen es una carga muy interesante. La belleza de ver estas fotografías no está solamente en ver lo superficial, sino también en que nos permiten ver más atrás y es lo bueno de la fotografía documental que trae consigo toda una historia. Cada fotografía tiene su historia, Eric. Sí, ¿no? Sí, yo creo que todas tienen una carga histórica, una carga emocional, además del valor subjetivo que es el valor artístico que tiene este tipo de fotografías, ¿no? Y va a ser, yo creo que va a ser interesante cerrar, porque yo también fui a la fiesta de Guadalupe con ojos casi de turista, ¿no? Sin ser parte de la fiesta y sin estar tan interiorizado en lo que sucede o cuáles son los rituales, sino realmente estar ahí, ver qué pasa y poder fotografiarlo. Pero ahora que ya las fotografías están impresas, ya se está listando la exposición, he invitado a personas que conocen al respecto para que cuenten de qué trata, de qué va, va a ser como cerrar este ciclo, ¿no? Es como hacer una investigación inversa, o sea, primero tomé las imágenes y ahora me están dando la retroalimentación del porqué de todo, ¿no? Por supuesto. El porqué de cada cosa que vemos, cada fotografía que vemos en la imagen, la significancia que hay detrás, ¿no? Vemos que esto no es preparado, la fotografía es muy espontánea, estas son personas que van a cumplir su promesa con la Virgen de Guadalupe, ellos lo hacen no con un fin de salir en la fotografía, ni de que le graben el video, lo hacen con un fin netamente religioso, espiritual, es su promesa con la Virgen y estas imágenes son captadas así, lo natural, lo que pasa en la fiesta de Guadalupe. En el mes de octubre se celebra esta fiesta de Guadalupe y Erick Conselman se anticipa a esta fiesta presentándonos esta vivencia que él tuvo en estas fotografías, un viaje por la tradición, Erick. ¿Están en venta también las fotografías? Sí, igualmente van a estar en venta si alguien las quiere tener, es un formato muy interesante, mide 90 centímetros por 60 y están en un marco de madera, entonces tienen igual obviamente un valor estético y las personas que las quieran adquirir, muy bienvenidos también, ¿no? Para que tomen en cuenta entonces, ¿a partir de qué hora de las 7 de la noche? Sí, va a ser puntual la inauguración, vamos a hacer seguro una ceremonia para inaugurarla y luego va a ser inmediatamente el conversatorio, charlar con las personas protagonistas y los investigadores que saben de qué va a la fiesta y por qué se visten de esa manera o por qué hacen este tipo de rituales, entonces va a ser una experiencia creo inmersiva, ¿no? porque va a reunir esas dos facetas. Bueno, entonces una exposición inmersiva y vas a estar tú presente para poder dar la explicación de cada fotografía, ¿podemos comprar la fotografía aproximadamente en cuánto está el precio cada una? Sí, más o menos, casi es el precio del costo, ¿no? Es para poder solventar los costos de la producción va a ser 400 bolivianos cada foto. Bien, ¿de qué tamaño son las fotos? 90 centímetros por 60, son bien grandes, casi un metro cada foto. Casi un metro cada foto, imagínense una de estas fotos en su casa de la fiesta de la Virgen de Guadalupe, una fotografía documental que usted la va a tener, una fotografía única que va a poder tener en su casa, realmente es importante, podemos hacer una revisión de cada una de las fotografías, mi querido Moisés, en pantalla completa, para poder apreciar estas bellezas. Miren ahí, y nos vas explicando, Eric. Sí, lo interesante de... Es muy linda esa, ¿no? Sí, son bien atractivas algunas fotos. Es como les digo, he utilizado sobre todo un teleobjetivo, que es el lente que te permite acercarte sin estar cerca realmente, entonces para buscar más expresiones o buscar acciones o cosas que estén sucediendo, o rostros de personas que sean interesantes, que estén expresando algo, entonces mi objetivo era eso, captar desde mi perspectiva la esencia de la fiesta, lo que es más relevante, lo que me impresionó más, y al imprimirlas en esas dimensiones se puede apreciar muchos detalles, porque nos estamos acostumbrando a ver fotografías en el tamaño del celular, que es muy cómodo, es muy práctico, pero verlas en un tamaño grande, te permite ver más detalles, te permite poder reflexionar incluso la fotografía, por eso escogí también hacerlas de esas dimensiones. Ahora, yo aprovecho para consultarle a Erick, Tiene mucha razón, el hecho es muy diferente ver una fotografía en el celular, y muchos por comodidad, bueno, la guardamos y todo allí, pero verla ya en un cuadro, bueno, es otro trabajo, es otro arte. Erick, ¿la gente sigue manteniendo esa costumbre de pedir, por ejemplo, cuadros de fotos, o un poco el hecho del celular ya hace que un poco se pierda el interés? Ha bajado muchísimo el tema de tener las fotos en físico, por la practicidad que permite el celular, pero yo creo que tiene una belleza aparte, no tener que depender del aparato para ver una imagen, que normalmente las fotografías que nosotros guardamos y las tenemos en formato de papel impresas, representan momentos importantes en nuestras vidas, entonces tenerlas como a la mano y en papel es un gusto aparte. El estilo de Erick Conselman es justamente reflejar estos momentos, o sea, sorprender a tu objetivo. Claro, en este caso es como, yo hago siempre la analogía como si fuera un francotirador, estoy como que agazapado, intentando pasar desapercibido a pesar de mis dimensiones, de mi tamaño, estar lejos, digamos, estar como alejado de la acción, para poder dejar que las cosas sucedan sin que la gente se percate de la cámara o se sienta intimidado o nerviosa por la cámara, entonces, si se logra ver, las fotos son como, nadie está posando, nadie está, están inmersos en su celebración, en su promesa y no están atentos a la cámara, ¿no? Las fotografías posadas salen bien, pero este es otro estilo, ¿no? Sí, claro. Como es fotografía documental, como su nombre lo dice, es documentar lo que está sucediendo, entonces, no entra en ese caso a hacerlas posar, ¿no? Porque ya no estarías documentando la acción, sino tal vez estás preparando algo que ya no es natural, ¿no? Bueno, ahí está entonces, importante conocer el trabajo de Eric Conselman, por supuesto uno de los mejores fotógrafos que tenemos en Tarija, que va a tener ahora esta exposición, donde la gente además, bueno, de poder deleitarse la vista con esta linda fiesta de Entre Ríos, que se vendrá próximamente en octubre, va a poder tener el acceso a comprar una de estas fotografías, ¿no? Sí. Claro. Sí. Con 400 bolivianos. Bueno, ahí está también un costo muy accesible, lo deseamos para el trabajo y seguro la calidad de impresión y el marco, que entiendes lo más caro también, ¿no? Sí, como le digo, es para cubrir costos, digamos, para que no sea demasiado caro hacer estas exposiciones y para financiar una próxima, ¿no? O sea, para que la rueda empiece a girar por sí sola, ¿no? Entonces, es la idea, porque este es un tipo de fotografía que no necesariamente es tan valorada en el sentido de lo comercial, ¿no? Sí es importante para lo histórico, para lo patrimonial, pero no necesariamente es tan valorada para el tema comercial, como una fotografía, por ejemplo, de eventos o de boda. ¿Qué te falta, Eric, en tu colección, por ejemplo? ¿Alguna fiesta? Ya está San Roque, ya está Guadalupe, ¿qué falta? Pero faltan todas las demás, pues solo tengo estas dos. Pero Tarija tiene mucho, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Uy, hay muchísimas fiestas. Tuve la suerte, y les cuento igual rápidamente como anécdota, porque sé que el tiempo es aquí precioso, de compartir este viaje con el doctor Cajías, el doctor Fernando Cajías, que es un historiador excelente, que llegó a la fiesta para documentarla, porque él está haciendo un libro sobre todas las vírgenes de Bolivia. Y me dijo como anécdota de que si uno tendría los recursos y la forma de moverse, podría pasar de fiesta en fiesta los 365 días del año de una virgen distinta en todo Bolivia. Entonces, hay muchísimo todavía por documentar, por conservar, por guardar. Y este es mi granito de arena, ¿no? Estamos aquí cerca y en Tres Ríos es, como dices, un paraíso, y la fiesta es un alucine, porque a diferencia de otras fiestas, todo el pueblo participa y mucha gente llega además para participar, pero todo está sucediendo en todos lados. No es como un escenario o como una ruta particular, sino todo está en todos lados. Hay muchos momentos naturales, imprevistos, ¿no? Sí. Que seguro hacen parte de toda esta locación que estamos viendo. Y va a estar ahora en esta exposición, ¿no? ¿Los horarios? Sí, va a ser en el auditorio de la Casa de la Cultura a las 7 de la noche el día lunes. Y luego la exposición pretende emigrar, pero todavía no he encontrado un espacio donde vaya. Entonces solo va a estar esa noche la exposición con el conversatorio. Y luego estoy a todo a hacer las gestiones para que pueda ir a otro sitio. Lo ideal hubiera sido que sean a Casa de la Cultura, pero ellos tienen como la agenda apretada porque tienen exposiciones permanentemente y no tienen el espacio. Y entonces ahora voy a ver dónde poder migrarla, ¿no? Para que más gente pueda acceder, pueda participar, pueda compartir, ¿no? ¿Está faltando espacios entonces para este tipo de exposiciones, iniciativas? Sí, siempre, ¿no? Siempre faltan un poco los espacios. Y además que el de la Casa de la Cultura es el más requerido. Porque por su ubicación, por la historia, porque es la Casa de la Cultura. Entonces muchos artistas, muchas personas que desean exponer su arte, reservan con mucha antelación y ya no hay el espacio ahora para que se queden mis fotos. Pero no pasa nada, digamos. Vamos a encontrar un sitio para que puedan migrar y después, si tiene éxito, que esta exposición viaje también, ¿no? Pero también puede ser a través de las páginas de Internet. Exponer tus fotografías en Facebook para que las puedan ver todo el tiempo. Hacer TikTok, hacer redes para que a través de las redes sociales te puedan contactar. ¿Estás en Instagram? Sí, sí, tengo mi Instagram. Es con mi nombre y guión foto. Erick Conselman, con Z. Sí, Conselman, con Z. Erick, finalmente, ¿cuál va a ser la próxima travesía? La que tienes por ahí este fin de semana, no sé. Prontamente no lo he pensado. Hay un lugar que me encanta que quisiera realmente fotografiar, que es la chiquitanía, la fiesta de chiquitos. Y todas las fiestas que tienen, de música barroca, es algo que siempre me ha atraído y me encantaría ir a fotografiarla, ir a documentarla también, porque es una fiesta que me parece de lo más grande que hay y que tenemos. Entonces ese sería mi siguiente proyecto ambicioso, digamos, ¿no? Sí, por el momento presentar esto y acerrar este ciclo de Guadalupe, invitar a todas las personas que quieran participar. Va a ser lindo este lunes porque vamos a poder conversar, vamos a poder ver las fotos como, como les digo, impresas y en un formato grande que se pueda apreciar más cosas, más detalles que verlas en un celo, ¿no? Porque las redes sociales sirven, ayudan, pero va a estar reducido. De todas maneras, te ofrecemos aquí nuestro set para que puedas traer una fotografía por semana, para que puedas exponerla aquí y nosotros hacemos referencias. Ah, muchísimas gracias, gracias. Podemos hacerlo aquí en la revista Chiquita Mañana. Felicidades, querido Eric. Eric Conselman, fotógrafo muy reconocido aquí en nuestro medio y a nivel nacional también, en esta exposición el lunes a las 7 de la noche. Sus redes sociales lo encuentran como Eric Conselman, así como ven en la pantalla, lo buscan, lo siguen y también es importante que apoyemos a estas iniciativas y a estos emprendimientos. Felicidades, Eric. Muchísimas gracias, gracias por todo. Gracias, Eric, un gusto. Muchas gracias. Bueno, ahí está Eric Conselman. Recuerden, este lunes entonces en la Casa de la Cultura, bueno, estará la exposición de Eric Conselman. Tenemos otras informaciones. Así es, hablamos de lo que va a ocurrir este fin de semana, el partido Teletón que se llevará adelante, un partido diferente, un partido muy interesante que se va a llevar adelante entre Universitario y Real Santa Cruz. Este partido va a ser el domingo, 15 de septiembre y atención que la característica es que la mitad de los recursos que se capten de este partido, la mitad de las entradas, se va a ir para como donativo, ¿no? Claro, lo hable, no cabe duda también, la iniciativa que ha tenido el club universitario de Tarija, que bueno, va a jugar este crucial partido frente al equipo cruceño de la nueva Santa Cruz por la Copa Simón Bolívar, el torneo rumbo a la liga. Así que, bueno, la gente de Tarija va a tener esta opción. Lo malo es que, bueno, hizo desvariar todo un programa que se tenía preparado en torno a realizar, por ejemplo, una previa como una especie de mini Teletón en el estadio y todo aquello. Bueno, esto se va a continuar sobre todo para recepcionar los aportes voluntarios del público. La entrada se ha estandarizado a un precio general de 10 bolivianos en cualquier sector del estadio y como ya lo manifestaba ayer, la mitad de lo recaudado irá para justamente la campaña de solidaridad por nuestros hermanos del oriente boliviano. Universitario con justamente este equipo de la nueva Santa Cruz. Ah, nueva Santa Cruz. Sí, lo decíamos, ahí está, han habido modificaciones a los horarios, el domingo 15 de septiembre. Empezará esto desde la 1 de la tarde porque movieron el partido. Inicialmente estaba programado para las 15 con 30, 3 y media de la tarde, que es un horario donde habitualmente se juega en Tarija. Pero la empresa que tiene los derechos de televisación, Tigo en este caso, a través de un comunicado, ayer hizo conocer que... Movió directamente. Por televisación, bueno, se cambia el horario del partido. Tigo, programó partidos en Potosí a las 12 del mediodía, en Tupisa. ¿Quién juega a las 12 del mediodía? En Tarija se va a jugar a las 2 de la tarde, un horario medio pesado y todo aquello. Pero bueno, esperemos que la gente igual pueda disfrutar de esta jornada de domingo futbolera y, bueno, asista también con este aporte importante. Ahí está este comunicado a propósito de lo que les comentaba. Díceles el club universitario, comunícales, informamos que por determinación de la Federación Boliviana de Fútbol, el partido programado para este domingo se adelantará a las 2 de la tarde para permitir su transmisión en vivo. El partido va a ser transmitido en vivo porque, claro, ya son instancias más competitivas y también se requiere tener cierto respaldo de la televisación para que haya esa garantía. Sí, pero no en esos horarios. Imagínate, en tu piso, en Potosí, jugar a las 12 del mediodía, complicado. Dice, bueno, para permitir su transmisión en vivo, a partir de la 1 de la tarde, habilitaremos un centro de acopio para recibir sus donaciones. Agradecemos al gobernador, licenciado Oscar Montes, por ceder el estadio de manera gratuita para este evento, lo que facilitará mayores recursos destinados a los damnificados. También extendemos nuestro agradecimiento al doctor Yoni Torres, alcalde, por el apoyo logístico que está brindando a las diversas organizaciones y empresas que están sumando a esta noble causa. Unamos, no, para salvar la chiquitanía, el alma de Bolivia. Este domingo, con su participación desde Tarija, enviaremos un poderoso mensaje a todo el país. Juntos podemos combatir el fuego y ayudar a quienes lo necesitan. Ahí está este comunicado del Club Universitario de Tarija. Bueno, qué bien, los clubes pagan, alquilan el estadio. En este caso, el gobernador, a través del CDD, bueno, está ahora otorgando de manera gratuita para que se juegue este partido y ahí ya tienen un buen montito. Y ahí, de ahí, la mitad va a ir para estos damnificados de las zonas de incendios. Invitamos a toda la población a unirse a esta noble causa, llevando víveres, no perecederos, barbijos y otros insumos que sean necesarios para mitigar los efectos de los desastres y ayudar a los damnificados. Recordemos que estamos en esta gran campaña que va a continuar un tiempo más. Hay diferentes puntos de acopio. Siguen siendo puntos de acopio aquí en nuestra universidad. Siguen siendo puntos de acopio la Plaza Luis de Fuentes y Vargas. Otro punto de acopio, el Comando General de la Policía, el Comando Departamental de la Policía y también las diferentes EPIs de nuestra ciudad, la FELCC y la FELCCB, para que podamos ayudar a todos los damnificados de estas zonas. Bueno, ayer tuvimos una gran recepción de la gente en la Teletón, quienes han podido participar. Se destaca la participación de la Organización Santa Cecilia a través de... De Atmusa, ¿no? Claro, sí. La Asociación de Músicos de Tarija Santa Cecilia, que le dieron todo este matiz colorido... ¿Y de cuánto? ...de la participación de varios grupos. Qué cartelera que, bueno, tuvimos ayer gracias a la gente de Atmusa, a nuestro amigo, justamente, Gato, el gatito de Cantares. Y bueno, ahí se ve, ¿no?, cómo la gente... La Secretaría de Educación Continua llegaba con sus aportes. Llegaban con sus aportes, ¿no? Todas las unidades, prácticamente, de la universidad. Esto fue rápido. Maite, iniciando la cartelera musical. Otra de las artistas, ¿no?, que estuvo en escenario. Todo fue muy rápido por la urgencia que se requería. Mucha gente decía, bueno, no nos enteramos, no hay tiempo para planificar. Ayer, por ejemplo, una vez que se recaudaba todo, un poco se debatía. Y creían, algunos proponían esperar hasta el próximo fin de semana para recién llevar. No, no, es urgente. Esto se requiere urgente, ¿no? Sí. Ahí está ahí claros. Nuestro director de comunicación que dijo, no, ahora mismo lo hacemos, no hay que esperar más. Y adelante. Salió muy bien la Teletón. También habían los estudiantes que recorrieran las calles con estas latitas para recibir los aportes de todos quienes con gran corazón entregaban su aporte. Esta fue una acción realmente igual, muy destacable desde todo punto de vista. Los universitarios con la tita se pusieron ahí en la calle, justamente en el frontis del rectorado, la avenida muy concurrida, micros, taxitrufis, los taxis, y se paraban para dar la monedita a otros, obviamente, su aporte. Así que, bueno, destacable también esta iniciativa y modalidad que se ha implementado. La policía boliviana, por su parte, entiendo, ha también recorrido los mercados, el mercado campesino que ha comprometido un importante apoyo, el mercado central, y ojalá, bueno, todos los mercados de Tarija se puedan sumar a esta acción solidaria. Con lo que se pueda, todo suma. Así que esto, entiendo, va a ser ya recopilado en las próximas horas para conocer ya cuánto es lo que se ha recaudado y cómo se va a hacer llegar a los beneficiarios. Muchísimas gracias, Arlet, por estas imágenes que nos comparte en cuanto a las redes, encargada de las redes aquí de nuestra universidad. Ahí está. Entonces, miren cómo estaba la grada llena de los aportes ayer, ya finalizando esta Teletón, manos solidarias. Felicidades a todos quienes aportaron, a quienes trajeron toda esta cantidad de víveres, agua, ropa también, había mucha ropa. A todos, a todos, bien, gracias por participar y, bueno, a Eric Claros por poner este broche de oro en el final de la Teletón. Hubieron varios artistas, ¿no? Estuvo Eric Claros, estuvo... Estuvieron Las Churas también, muchas gracias por participar. Estuvieron, ¿quiénes más? Estuvo Maribel Donaire, felicidades a ella, con una voz espectacular, chaqueña, con gran corazón, que estuvo presente también. Estuvieron los mensajeros chapacos, también estuvieron presentes. Verdaderamente hermoso, hermoso estuvo. Gracias a todos por haber participado. Así es, también con otros artistas que, por supuesto, en el transcurso de la jornada, bueno, se sumaron a esta acción solidaria, que, bueno, lo deseamos, fue por varias horas en una transmisión ininterrumpida de Canal 9 Televisión Universitaria, que arrancó la misma pasadita a las 8 de la mañana y, bueno, se cumplió hasta las 6 de la tarde. Hay que agradecer, por supuesto, a través de Atmusa, a todos quienes estuvieron presentes en este importante evento. Maite estuvo, por ejemplo, el grupo Calipso, estuvo Caramay, que interpretó un género urbano muy interesante, a través de la Escuela de Música Pastora Cha, muchos estudiantes también aprovecharon este escenario. Vamos a la intervención de Mario, si me recorre el video, querido Moisés, vamos a ver todos estos grupos, ya que estamos hablando de ellos, vamos a mostrar. ¿Quiénes estuvieron con usted? A ver, cuando nosotros estuvimos, bueno, más bien hubo pocos grupos, pero dos grupos. Resalto este de Caramay, que, por supuesto, me pareció muy interesante, un género urbano. Y al mediodía, pasado el mediodía, bueno, estuvieron los mensajeros de Sama, que, bueno, cerraron prácticamente la jornada. Estuvo Karina Loza, que, bueno, es una estudiante de la Escuela de Música. El grupo Hawaii, estuvo el grupo Suyari, haciendo también un espectáculo bastante lindo. El grupo Infierno Verde, de la Escuela de Música, un grupo yacuibeño, que también estuvo presente. Ganador del Festival del Canto y la Loja, en categoría grupal. Así es, estuvo también Maribel Delgadillo, estuvieron Las Churas, Alison Pimentel, estuvo también Claudia y los Antagónicos, con, bueno, una interpretación también muy bonita, a propósito, obviamente, de estos actos que se dieron. Chapacumbia, que también, además de regalar su música, hizo un aporte de 500 bolivianos. Muy bien. Estamos viendo justamente también, ahí está Claudia y los Antagónicos, interpretando también, por supuesto, a este género muy importante, dentro de los artistas que se han justamente dado. Ahí está Giovanna también, bailando, qué buen ánimo ella. Si mostramos antes, también están... Los copleros del Rosal, también estuvieron. las churas. Ahí están las churas. Gracias a las churas, por hacerse un tiempito, ellas nos decían, lamentablemente, por los horarios de trabajo, no era muy posible venir más temprano, pero estuvieron presentes. Él es Alison, Chapacumbia, Alison Pimentel. Y Chapacumbia, que tuvo algo muy interesante, creo que ahí está su bailarina, todos se juntaron a ver a la bailarina. Felicidades a Chapacumbia, también por la implementación de este cuerpo de baile. Oh, bueno, la bailarina. Bueno, Maribel. Ahí está otra de las artistas, justamente que también estuvo el grupo Copleros del Rosal, también, que bueno, cerró prácticamente toda esta jornada de Teletón, ¿no? Sí, gracias. Tuvieron varios aportes, y bueno, como siempre, excelente transmisión del equipo streaming de Canal 9, donde estuvieron prácticamente todos nuestros compañeros trabajando desde muy temprano hasta que finalizó esta jornada, permitiendo y dando nuevamente este mensaje de solidaridad. Muy bien. Así fue entonces, volvemos aquí al estudio, este fue un resumen de la Teletón de ayer. Tenemos más novedades, más informaciones, y hablando de música y hablando de grupos musicales, quiero felicitar al Grupo Libertad, están cumpliendo 39 años. Bueno. El Grupo Libertad, recuerda, el Grupo Libertad lo tenemos en nuestro corazón, en nuestra memoria, y ellos siguen haciendo música, están vigentes, y creo que más vigentes que nunca, el Grupo Libertad con sus 39 años. Se está celebrando 39 años junto con la participación de Maite y Aijuna, juntos, celebrando los 39 años del Grupo Libertad. Bueno, felicitaciones, ¿no? Ahí está nuestro querido amigo Bichito, Bichito justamente Pizarro, bueno, grandes, por supuesto, compositores, artistas, que han tenido este legado de estar, bueno, 39 años unidos en el canto a través del Grupo Libertad, que tiene, por supuesto, muy, muy lindas canciones. Acompañados también de Maite y, por supuesto, Aijuna, que siempre nos deleita con, bueno, su buena música ya característica. Esto va a ser en La Peña, ¿no? Bueno, es una peña el viernes 3 de septiembre, ¿no? En La Peña de Laura Baca, que está acá cerquita por la Plaza de la Sucre, el viernes 13 de septiembre, o sea, esta noche. Hoy, a partir de las 8 de la noche ya pueden ir a disfrutar de la buena música, bueno, a celebrar los 39 años de canto del Grupo Libertad. ¿Qué tal, ah? Es realmente destacable, por supuesto, a quienes conforman el Grupo Libertad, que, bueno, han tenido esta marcada trayectoria artística, lo decíamos, con lindas canciones también. Han recibido, por supuesto, también varios homenajes y, bueno, ahora van a celebrar sus 39 años, ¿no? Es importante destacar, por ejemplo, que el Grupo Libertad está integrado por David Benítez Darwich, Mario Díaz Dubrasich, Yeudi Aldana Rojas, Miguel Sánchez Figueroa, Walter Canedo Lahore y Genaro Acha Martínez. Realmente, reconocidísimos artistas, músicos, que, bueno, hoy celebrarán sus 39 años de canto. El Grupo Libertad nació con integrantes del coro universitario de esa época, que se consolidó en el año 1985, en un tiempo donde Tarija gozaba de grandes compositores, artistas y filántropos, por lo que el reto del grupo fue enorme. Sin embargo, debido a la voluntad y perseverancia de sus integrantes, encontraron su propia identidad, que se convirtió en un reflejo de la cultura tarijeña. Felicidades al Grupo Libertad. Felicidades al Grupo Libertad. Y seguimos hablando de cultura, porque ahora vamos a mostrarles esta actividad, continuando con las actividades de aniversario de Zenit Producciones Culturales. Saludamos a Zenit Producciones Culturales. El año pasado trabajaron junto con nosotros en la difusión de la cultura. Sé parte de la gran inauguración de la Galería de Obras y Subastas que se va a realizar por parte de Zenit Fest en la tercera versión. Zenit Fest que está preparando esta actividad este lunes será la inauguración de la Galería de Obras a Subastarse a partir de las 7 de la noche en el hall del Consejo Municipal de Tarija. Felicidades a Zenit. También estarán con diferentes actividades. El jueves 19 será la gran subasta de obras. Les hacemos la invitación a todos para que puedan acompañar a Zenit Producciones Culturales quienes hacen la cobertura de casi todas las actividades culturales del departamento de Tarija. Así es. O al menos de la ciudad. Para que la gente tenga la agenda cultural la variedad de la agenda cultural este fin de semana hay la fiesta de Lazareto donde hay también la procesión de los chunchos Lazareto un lugar realmente muy bonito ha tenido muchas mejoras ideal para que la gente pueda además ir a este lugar hay muchos promesantes también así que bueno la fiesta será allí hay también la fiesta del Señor del Milagro en el Rancho Sud este fin de semana es la fiesta del Señor del Milagro volvemos a estudios gracias Moisés por la imagen que tenemos en pantalla ahí está esta es la fiesta de Lazareto que usted comentaba Mario así es ahí está sábado 14 mañana las vísperas el domingo 15 misa y luego una procesión acompañada por los chunchos y el próximo domingo obviamente también habrá la misa y su tradicional la octava como justamente se la conoce la fiesta y culminará el domingo 29 de septiembre con todos los actos y bueno esta festividad ya muy tradicional en Lazareto que además de esta actividad religiosa y cultural bueno tiene unos recorridos por los balnearios que tiene una historia hay un museo ahí que es muy lindo de poderlo visitar han habido mejoras en este lugar de Lazareto que todavía mantiene esta esencia a través de su naturaleza y el fin de semana también lo decías es la fiesta del señor y la virgen del milagro una fiesta que también se celebra en Salta es muy conocida en Salta para disfrutar de la fiesta la más grande de Argentina ahí está justamente la invitación para que la gente participe de la fiesta del señor del milagro en el rancho azul bueno no gracias nos hacemos presentes aquí en la plaza principal de Tarija para poder hacer la cordial invitación a pasar la fiesta del señor del milagro en la comunidad del rancho azul no solo a pasar de la visibilidad sino que también a disfrutar de la rica gastronomía de las masas San Lorenzo es una tierra de fe una tierra de tradición y por lo tanto siempre todos los sábados y domingos hay algunas fiestas que podemos llevar adelante y por eso estamos aquí presentes para hacer de nuevo la cordial invitación gracias a ustedes como medios que con ustedes podemos llegar a la población y la gente ya sale a la devoción que también tiene a cada fiesta patronal y sin duda alguna consume lo nuestro que es la gastronomía y las masas y todo lo la chicha también la rica chicha la aloja entonces ayer pasábamos una fiesta grande del patrón San Roque también aquí y así sucesivamente se vienen en diferentes comunidades las actividades están todos invitados entonces a participar de esta hermosa actividad una bella actividad que se va a realizar muy pronto así es bueno a propósito a propósito de la festividad del señor de la virgen del milagro mira este es el programa también el afiche de esta linda festividad del 13 al 22 de septiembre en la comunidad del rancho sud que bueno va a arrancar con sus vísperas este próximo 13 de septiembre por ejemplo la novena posteriormente mariachis a las 8 de la noche a las 20.30 quema de juegos artificiales y a las 22 horas el grupo folclórico la juntada claro en el rancho se acostumbra hacer una especie de serenata fusionado con lo religioso el sábado 14 de septiembre es el día de la fiesta del señor y la virgen del milagro habrá justamente un saludo al alba y repique de campanas a las 7 de la mañana a las 9 será la segunda misa a las 11 tercera misa luego la procesión con los chunchos en la noche va a un festival folclórico justamente con los con varios grupos los de Aicito danza folclórica quema de juegos artificiales cinta choque violín de julio días sangre mendeña van a estar animando esta este importante festival de vísperas en el rancho sud el domingo 15 de septiembre habrá por supuesto también las misas 7, 8, 9, 11 y posteriormente a la procesión el domingo 15 de septiembre será la quermés también muy tradicional en la escuela del rancho sud con obviamente platos criollos para que la gente pueda también aprovechar esta alternativa y ya el próximo sábado 21 de septiembre será justamente la octava y también habrán vísperas con banda criolla y el domingo 22 de septiembre será ya prácticamente la octava y cierre de la fiesta del señor y la virgen del milagro o sea que el rancho sud se viste de fiesta este viernes sábado y domingo que lindo vamos a rancho sud entonces a disfrutar de esta fiesta del señor y la virgen del milagro tenemos una nota una nota que realiza nuestra compañera Micaela Micaela Vera Mendi que está haciendo muy buen material entonces vamos a compartir con ella una nota sobre el campeonato anual de básquetbol femenino tarijeño una reflexión sobre su constante falta de público que pasa con con todos nosotros que no asistimos a apoyar a nuestros equipos y más aún en la disciplina del básquet tarija era era una de las cunas del básquetbol boliviano y ahora que no haya público para esta disciplina en el ámbito femenil es como si hubiera habido una desmotivación un poco a sentir como años antes esa pasión esa hinchada llenar el coliseo Luis Parra bueno ahora hay un coliseo más grande pero un poco menos de gente a ver veamos el campeonato anual de básquetbol femenino de la asociación tarijeña se encuentra en pleno desarrollo sin embargo las graderías vacías se han convertido en una constante cuando se realizan los partidos de este campeonato en el coliseo Guadalquivir a pesar del talento la competencia y la dedicación de las jugadoras la falta del público sigue siendo un hecho que afecta a la comunidad deportiva la verdad que deberían de venir es un deporte que nos gusta más a las chicas aquí en tarija y la verdad que no son muy apoyadas al igual que el básquet masculino y en las graderías pueden ver mayormente que a familiares que a otras personas deberían venir porque no hay la hecha en la clase que no este torneo reúne a diferentes equipos femeninos de tarija específicamente la categoría a damas la más competitiva del campeonato que reúne a las jugadoras de mayor calidad deportiva en tarija a pesar del nivel de juego y la rivalidad entre los equipos el apoyo del público sigue siendo escaso dejando un vacío en las gradas que no hace justicia a todo el talento que se despliega en la cancha es divertido es interesante es para venir para la gente que está en sus casas que trabaja puede venirse a desestresar a apoyar te invitamos a que vengan a ver todos los días los partidos en las noches para que vengan a apoyar a la tarija para que salgan las elecciones se realizan diferentes partidos en las noches de 7 a 11 pm los martes y jueves en el coliseo guadalquivir y el costo de entrada es de 5 bolivianos una sola entrada da acceso a los 3 partidos programados del día a pesar de la falta de espectadores el básquetbol femenino en tarija sigue adelante demostrando que el deporte no solo es un espectáculo sino también una muestra de esfuerzo disciplina y pasión ahora el llamado es para todos los tarijeños a ser parte de este emocionante campeonato apoyando el talento y compartiendo una noche de básquet local la falta de público la falta de asistencia a este tipo de eventos la falta de apoyo a la liga femenil del básquet no solo la liga femenina en realidad yo creo que al básquet en general bueno hay que reconocer ha habido bueno una desmotivación si valga el término una una falta de interés por bueno recuperar por ejemplo esa fobia esa pasión de hace años que tiene tarija tarija sigue siendo una cuna por supuesto del básquetbol incluso varios jugadores tarijeños están jugando para otros equipos por la situación justamente que atraviesa tarija quieran o no lo económico lo político está ligado también al deporte y tiene una afectación bastante bastante interesante poderla analizar no solo en el básquet en los partidos del ATF los estadios son vacíos ahí se complica mucho el hecho de que por ejemplo los clubes juegan sus partidos pero tienen que tener para pagar arbitraje no recuperan el dinero no pues no recuperan ni para no sé ni para la cena es un tema no ni para la cena qué pena realmente así que eso pasa en el básquet pasa en el fútbol donde veo un poco más de interés es por ejemplo en el tema del voleibol veo un poco más de interés en el futsal y ojalá no se pierda esta emoción y se recupere en las disciplinas como el básquet que son muy lindas no solo ir a ver cuando tenemos algún familiar sino ir a disfrutar del buen básquet en este caso que tiene Tarija todavía vamos cerrando Mario y te propongo cerrar con esta noticia los artistas se unen para hacer un llamado y para una protesta en sí por todos estos desmontes y estas quemas que se están realizando un llamado a los artistas y a la sociedad en general para expresarse ante los incendios se va a realizar este sábado 14 en el paseo peatonal se recolectarán víveres y donaciones para los bomberos voluntarios y personas afectadas el espacio es libre para arte en vino para música para performance para manifestaciones y opiniones para manifiestos y opiniones la amazonía nos necesita no seamos indiferentes la invitación abierta para todos este sábado 14 en el paseo peatonal sobre la calle 15 de abril en la plaza Luis de Fuentes y Vargas desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde una protesta diferente con arte bueno todos se van sumando definitivamente a expresar esta preocupación y para que bueno los incendios ya no se continúen propagando y haya por lo menos un alto como tendrán que ser con las leyes no hay otra ser más duros en este sentido porque pasará esta temporada llegará el verano y nuevamente será el mismo cuento ya se está haciendo un hábito una costumbre dañino definitivamente se está normalizando que esto pase como algunos tiktokers que decían en redes sociales esto ocurre todos los años todos los años se quema el oriente boliviano y que voy a hacer no, no, no que mal no tengamos esa actitud apoyemos pero también las políticas son importantes derogar decretos que favorecen la quema y muchas otras cosas más feliz fin de semana igualmente amigos feliz fin de semana nos reencontraremos el lunes en Chula Mañana con ojalá buenas noticias que vamos a compartir los asuntos ustedes en este espacio pasen un lindo fin de semana hasta luego